Hola, hola, te saluda tu amiga Mayra French. Hoy vamos a hablar de lo que es la BARF. A lo mejor estás muy perdido y pues no sabes nada, absolutamente nada de esto. A lo mejor y te lo recomiendo el veterinario, porque pues tu perro ya no quiere comer lo que comúnmente come, lo que es la croqueta, porque tu perro ya de plano se aburrió, porque no le cae ninguna croqueta y está haciendo a cada rato sus popis aguadas. Pero déjame decirte que la BARF te va a ayudar mucho y pues ponme mucha atención en esta información que te voy a dar para que la pongas en práctica en tu casa. Esta te va a salir mucho, mucho, mucho más barata que lo que te puedes gastar en un costal de croqueta que a lo mejor y no sabes si le va a caer bien al perro o no. Y se convierte en pura pérdida de dinero. Lo que va a pasar aquí en la BARF es de que tú mismo la vas a preparar, tú mismo vas a ver lo que van a llevar los ingredientes. Entonces yo te voy a explicar las propiedades que lleva cada ingrediente, cada proteína y así. Y pues nada, espero que le pongas atención y lo pongas en práctica en casa con tu mascota, con tu gato, porque también es para gatos, perros y así. Y pues vamos a empezar. La dieta se va a componer de esta manera. Tiene que haber un 50-60% de hueso casanoso. Y recuerda que siempre debe ser crudo. Estamos hablando de que la BARF es la manera de dar a tu perro algo crudo y así. Por ejemplo, aquí te voy a estar mostrando una foto de lo que es el pescuezo de pollo con el que te recomiendo que puedas empezar a darle probaditas a tu perro para que tú veas si batalla o no y así. Es el pescuezo de pollo que es con el que yo empecé y así pues no hay ningún problema. Recuerda siempre crudo el hueso, nunca cocido. Recuerda dar huesos apropiados al tamaño y experiencia de tu perro y con supervisión, obviamente. De 20 a 30% también debe llevar la carne de músculo que es importante dar variedad para lograr una dieta balanceada. Ok, ahora lo que vas a meter de carne va a poder ser la pierna de pollo, la pechuga de pollo. Puedes meter también lo que es el pavo, el pato, la costilla de res, el cerdo, la ternera, el lomo de conejo. Pero también puedes meter lo que es el pescado. Ojo, solo que pues hay que cuidar que no tenga espinas. Algunos pescados que puedes comer es el salmón, el atún, la sardina, etc. Debe de llevar también 10% carne de órganos y vísceras. Esto es una parte fundamental de la dieta, que no debe faltar, incluyendo todo tipo de órganos como viene siendo el bofe, el riñón, la tripa y el corazón. También debe llevar el 10% de vegetales y las frutas. Ojo, es importante aquí los vegetales como la zanahoria, ya que va a aportarte fibra. Que esto nos va a ayudar si tu perro viene ya con problemas estomacales, con sus popos aguadas o así. Esto te va a aportar fibra y esto va a hacer que haga durito. Esto los vas a mezclar, pueden ser en trozos o molidos hechos puré. Y así. Así se va a llevar la dieta. No es nada complicado, no es nada del otro mundo. Bueno, pero ahora te vas a preguntar cuáles son los beneficios, ¿verdad? Ya hicimos todo el plato y todo. Pero cuáles van a ser sus beneficios. Ahí te van. Va a incrementar su energía y su vitalidad. Va a disminuir el riesgo de padecer alergias. Disminuye el riesgo de padecer cáncer. Va a disminuir el riesgo de sufrir de los riñones. ¿Por qué? Porque su dieta es rica en agua. Prácticamente va a desaparecer el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes o la artritis. Desaparecen por completo los problemas dentales. Desaparece el mal olor. Ya ves que hay muchas veces de que, ¡ay no! El perro huele a perro... O sea, o huelen muy fuerte. Bueno, va a disminuir por completo. Va a mejorar el aspecto de su pelo. Las popos van a ser más pequeñas, menos olorosas y menos frecuentes. Va a mejorar la resistencia ante parásitos internos. Y es uno de los tantos beneficios, la verdad. Pero yo estoy encantada y obviamente ustedes también lo van a estar con el de las popos. El de que van a ser muy chiquitas y no van a oler nada. Y no van a batallar al momento de que las van a recoger o este y el otro. Yo sé que van a quedar fascinados como yo quedé la primera vez que mi perro hizo su primer popo de barro. Y pues eso es todo. Espero que lo pongas en práctica en tu casa. Que se lo platiques a un amigo, a una amiga. Para que también ya dejemos de usar poco a poco las croquetas. Porque la verdad es que la croqueta trae muchos defectos hacia nuestros perros. Les puede provocar el cáncer. ¿Por qué? Porque pues la croqueta usa colorantes. Les va a producir el sarro. Les produce el sarro. De hecho la croqueta es del mal aliento. Y esto y el otro. Pero esperemos y te guste la dieta. Que tu perro también le caiga bien. Y pues me platicas en comentarios. Cualquier duda me puedes buscar ahí en Facebook como Mayra French. Y así. Y pues nada. Pues eso es todo. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.